No sé si les ha pasado, que les daba miedo enamorarse, me ha pasado a mí, me está pasando a mí. Y no sé, no me quiero clavar, no quiero salir herido, pero espero valga la pena esta vez. Fue un doce de diciembre que te conocí. Fue a las doce de la noche que yo sonreí. ¿Cómo olvidar que sonreíste? ¿Cómo olvidar tus ojos grises? ¿Cómo olvidar que te quiero ver otra vez? Wow, 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 cómo olvidar que me viste, wow, wow, y hasta mandaste corazón. No me quiero clavar, dime qué harías en mi lugar, si verme a los ojos o simplemente saludar. Wow, 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 cómo olvidar que te quiero ver otra vez. Wow, 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 cómo olvidar que me viste, wow, wow, y hasta mandaste corazón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!